You're bringing on the heartbreak You're bringing on the heartache Vivir sin MTV? No, gracias Mientras exista el día Siempre habrá una noche Mientras exista la luna Siempre habrá un amor Mientras la música exista Y las miradas te atrapen Cuando tengas sed o más Siempre habrá Coca-Cola No hay tarjeta más aceptada No hay atleta más renombrado Únase a Mastercard y al legendario Pelé En la celebración del más espectacular Evento deportivo La Copa del Mundo 1994 Cub ¡Gracias por ver!